En el mes de septiembre, el Distrito de Paramonga se viste de fiesta y le rinde homenaje a su patrona, la Santísima Virgen de las Mercedes. Pero antes de conocer más sobre su historia y las festividades que se realizan en su honor, te contamos una breve reseña del Distrito de Paramonga. Ubicado a 206 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, Paramonga forma parte de los cinco distritos de la provincia de Barranca, considerado como el primer distrito agroindustrial en la historia del Perú, debido a la presencia de varias fábricas dedicadas a la producción de productos derivados de la caña de azúcar, como es nuestro caso. En Agroindustrial Paramonga producimos azúcar, alcohol y energía renovable a partir de la caña de azúcar. ¿Sabías que, en la actualidad, somos el país que reúne a la mayor cantidad de fieles en toda América? Y la Virgen de las Mercedes, conocida también como Mamameche, es venerada por miles de fieles en todo el Perú? Acompáñanos y conozcamos juntos la historia de cómo nace el homenaje y celebración de la Virgen de las Mercedes en nuestro distrito. En el año 1928, cuando la hacienda de Paramonga pertenecía a la compañía W.R. Grace, la mayoría de sus trabajadores eran procedentes del Callejón de Guaylas, especialmente de las ciudades de Huaraz y Carhuaz. Ellos, al llegar la quincena del mes de septiembre, solicitaban permiso para viajar a su tierra de origen y venerar a Mamameche, en las fiestas tradicionales celebradas en los meses de septiembre y octubre. Ante esta situación, el ingeniero Valentín Quesada, administrador general de la empresa, optó por traer desde España la imagen de la Virgen de las Mercedes, iniciando así toda una organización de actividades que año a año se celebra con una fe y devoción inexplicable, siendo su día principal el 24 de septiembre. La imagen de Mamameche es venerada hasta el día de hoy en la Iglesia Santuario, la cual lleva su mismo nombre y se encuentra dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, perteneciente a la diócesis de Huacho. Esta festividad siempre contó con el apoyo de la empresa Grace, por ello los mayordomos y los responsables de las celebraciones eran los mismos trabajadores, quienes organizaban todas las actividades realizadas en el marco de la festividad, tradiciones que se han mantenido en el transcurso de los años y continúa hasta la fecha. Nuestra empresa, por su parte, continúa el homenaje y celebración de la fiesta de manera interna, pues consideramos a Mamameche también como nuestra santa patrona, y en su nombre ofrecemos una noche de novena y celebramos un día completo con diversas actividades, como una misa interna, procesión y compartir para todos los trabajadores de la familia azucarera. Mantenemos nuestro apoyo con la Parroquia Virgen de las Mercedes. En el 2016 ayudamos a construir un retablo para Mamameche, ya que el templo principal de la Parroquia de Paramonga fue elevado a la categoría de santuario. Por ello, no dudamos en sumarnos a la necesidad de construir un nuevo altar para la Sagrada Imagen, el cual debería estar acorde a su reciente dignidad. Juntando esfuerzos con la comunidad, contribuimos en la elaboración de un retablo para el altar en donde nuestros funcionarios y profesionales asesoraron a la comisión encargada del diseño y construcción. Realizamos una donación de 50.000 soles para la ejecución de la obra. Sin duda, uno de los más significativos reconocimientos a nuestra patrona espiritual del distrito. La gran festividad en honor a la Virgen de las Mercedes dura cuatro días, empezando el 22 y 23 de septiembre con las vísperas, siendo el 24 de septiembre el día central de la celebración y concluyendo el 25 de septiembre con la misa de colocación. En los dos días de vísperas, los mayordomos visitan a sus quellis, esto quiere decir sus donantes, los cuales principalmente son familiares y amistades que brindan su apoyo para la celebración. Por otro lado, varios grupos de danzantes realizan el tradicional rompecalles, recorriendo las principales calles y avenidas del distrito. Para Monga se viste de fiesta, y entre los danzantes encontramos a los xaxas, atahualpas, huanquillas, caballeros de huari, pieles rojas y negritos de Cajacay, que ya bailando están. Para Monga se viste de fiesta, para Monga se viste de fiesta, los danzantes ya bailando están, en homenaje a la Virgen de las Mercedes, la patrona de mi tierra agroindustrial. El día central empieza con una salva de 21 camaretazos, y repique de campanas, saludando a nuestra mamá Meche y dándole la bienvenida, para después realizarse la solemne misa de fiesta. Tras concluir la celebración eucarística, inicia la procesión de la Sagrada Imagen, que recorre calles y avenidas, derramando bendiciones a todos sus fieles devotos. Siempre acompañada de sus danzantes, que le dan un hermoso marco colorido, a través de sus vestimentas, traídas por los guaracinos en el año 1960. Al amanecer del 25 de septiembre, y el día final de la celebración, se inicia con una salva de avellanas, para después realizar la misa de colocación de la Sagrada Imagen, la cual es puesta a insualtar para reposar hasta el año próximo. Año tras año, se celebra con mayor devoción y profunda religiosidad, esta festividad a nuestra muy querida mamá Meche, comprometiendo a todo aquel peregrino y la población, danzantes y simpatizantes en general, en mantener viva la esperanza y fe. La Madre Buena 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 Agroindustrial para Monta, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.